Familia querida, pues ya estamos de regreso y bueno, que no queremos empezar el programa nuevamente sin darle información importante sobre, mire, sus dientes. Vean nada más qué importante es esta información. Los dientes son necesarios para muchas actividades, entre ellas incluyen comer, hablar e inclusive sonreír. Pero los problemas en los dientes no son para reírse. Entre estos se incluyen algunos como las caries, las infecciones, el sarro y los traumatismos. El síntoma más común de un problema dental es el dolor de diente. Otros incluyen el desgaste, mal aliento y en casos extremos la caída de los dientes. Es importante que si tiene problemas en los dientes acuda a un dentista. Afortunadamente muchos trastornos dentales pueden prevenirse mediante el cuidado y la limpieza dental. Qué importante, qué importante es tener una buena salud bucal. Y si no me cree, chéquese esto nada más, véalo. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. En la clínica Dr. Jairo Campos, ¿cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. ¿A poco no está extraordinario tener a un maestro como el Dr. Jairo Campos, que tiene amplia experiencia en el cuidado de la salud bucal? Más de 50 años de experiencia respana del Dr. Jairo Campos. Cuenta con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tiene el laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelanas, circonias, carillas, incrustaciones y mucho más. Tenemos una gran promoción para ustedes. La consulta es gratuita para todo el público de la cuchara. Si se realizan el tratamiento con el Dr. Jairo Campos, la limpieza bucal va sin costo alguno. También todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento van de regalo. En tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo. A partir de mil pesos, el pago con tarjeta de crédito puede ser desde seis o hasta doce meses sin intereses. Yo ya fui y me fue realmente de maravilla. Yo se los recomiendo. La atención es extraordinaria con un gran equipo de profesionales en el cuidado de la salud bucal. De veras, señora, señor, no lo echen saco roto. Échenle una llamadita al Dr. Jairo Campos, que de verdad les va a ir extraordinariamente bien. ¿O tú qué opinas, mi queridísimo Luisito Magaña? Yo opino que la sonrisa es el espejo del alma, fíjate. O sea, los ojos son importantes, pero no tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!